El Instituto Costaricense de Acueductos y Alcantarillados debe abastecer de manera inmediata con agua potable a los vecinos del Socorro de Platanares en Pérez Celedón, mientras se concluyen los estudios técnicos para solucionar el problema de desabastecimiento tras una resolución de la Sala Constitucional. De acuerdo con la resolución, la parte recurrente presenta un recurso de amparo, donde manifiesta que las comunidades de Oratorio, Concepción, Buenos Aires, Parte Alta de los Reyes y Sector Norte de San Rafael de Platanares, Todos de Pérez Celedón, son abastecidos de agua potable con la asociación administradora del Acueducto Oratorio Concepción. No obstante, la zona del Socorro de Platanares no es abastecida en su totalidad. Por ese motivo y con el fin de aumentar la capacidad hídrica del Acueducto Oratorio Concepción, se recomendó crear un pozo propiamente en la zona del Socorro. No obstante, a la fecha de la interposición de este recurso, esa obra no se ha ejecutado, dejando sin el líquido a la comunidad. Por lo que se declara con lugar el recurso en cuanto a las omisiones del Instituto Costarecense de Acueductos y Alcantarillados para dotar de agua potable a las comunidades del Socorro de Platanares. Se ordena a Fernando Vilcher Rojas y Boris Gamboa Valladares, por su orden director o en administración de proyectos y jefe de la Oficina de Atención de Asadas Región Brunca, ambos del Instituto Costarecense de Acueductos y Alcantarillados o a quienes en su lugar ejerzan tales cargos, que realicen las coordinaciones correspondientes y ejecuten los actos necesarios, todo dentro del ámbito de sus competencias. La sala indica que de forma inmediata se debe brindar a las comunidades afectadas agua potable por los mecanismos que resulten pertinentes y entre tanto se realicen las obras necesarias. Además, que en un plazo máximo de seis meses concluyan los estudios técnicos requeridos y trámites de inscripción correspondientes, y en caso que los estudios técnicos así lo respalden, en el plazo máximo de 12 meses se realicen las obras de infraestructura necesarias para dotar de agua potable. Asimismo, deberá la autoridad recurrir a dar una vigilancia continua a la calidad del agua potable que consumen los habitantes de esas comunidades. En cuanto a la Asociación Administradora del Acueducto Rural Oratorio Concepción, se declara sin lugar el recurso.